El juvenil mexicano-americano Richard Ledesma, que pertenece al PSB, juega para la selección de Estados Unidos, que disputa el Mundial Sub-20 que se realiza en Polonia. Richard, confeso seguidor de la América y con apenas 18 años, se estrenó como goleador con las fuerzas básicas del club holandés y lo hizo en su primer partido como titular, con la categoría Sub-19 en este mes de mayo. Le dicen el Pulisic mexicano, porque juega con la pelota pegada al pie. ¿Y quién mejor que su madre? Para contarnos de los sueños de esta futura estrella del fútbol mundial. Como usted lo dice, el principio es un gran sueño que él siempre ha tenido, jugar para la selección. Toda la familia está viendo desde allá. Uno de sus grandes sueños, es obvio, era jugar para una selección, que lo ha logrado, gracias a Dios, jugar profesionalmente, ha sido su sueño desde chiquitos. Quiere dejar muchas cosas al lado para estar al pendiente de todo lo que tienen que hacer, llevarlos a los entrenamientos desde chiquitos. Es un proceso. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.